Escucha atentos sus derechos y firma un documento. Mauricio Mora llegó por su propio pie a la Fiscalía del Estado de México, vestida de azul y gorra, cuando se entregó a las autoridades. El sujeto de 38 años habría asesinado a Hugo Carvajal el fin de semana durante una fiesta clandestina donde él trabajaba como guardia de seguridad. Según algunos testigos, le cortó el cuello con una botella cuando lo confrontó afuera del salón que también fue clausurado. El joven de 15 años murió desangrado en una ambulancia cayendo al hospital. La Fiscalía confirmó en un tuit que cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Mauricio por su probable intervención en el homicidio calificado de una víctima menor de edad. No sabía el dolor, no sabía el hijo. Su mamá rompió llanto al recibir la noticia desde el martes junto a familiares y amigos acampaba en las inmediaciones del Periférico Norte, uno de los principales accesos a la capital. Ya lo habían bloqueado por más de 13 horas para exigir que capturaran al asesino y amenazaban con volver a cerrar la vialidad. Ya lo agarraron y como les dije, vamos a hacer justicia, vamos a hacer justicia por Hugo y Hugo no iba a ser parte de la estadística. Anoche Mauricio fue ingresado al penal de Barrientos donde ya aguarda el inicio de su juicio. Seis...